Música A ver, a ver, temática Películas Películas, la temática es películas Así que, que comience Música Música Público ¿Cómo? La mano arriba Hey, hey 3, 2, 1 Raperos para mi que sabemos No me va a ganar Hace rato en la temática hablaron de Madagascar Pero tu no eres el protagonista Animal, esta cebra Sabemos no va a representar Pedejo de raperos, créeme que no tiene porte De los dos saben que yo siempre tengo Más nombre Me sento como un peluquero Que se hizo cineasta ¿Sabes por qué? Porque yo te mato de un corte Pero no tienes manos de tijeras Perra, sabemos que yo te gano en la primera Hey, raperos que ahorita se me daña Te quedas ahorita en mi telaraña Hombre araña La lenta para mi tan solamente es un chiquillo Créeme, lo voy a matar siempre dentro de estribillos Este vato solamente juguetea con la base Y no la clavas Para mi tan solo son como niños Son como niños este man Sabemos que contra mi no me va a poder ganar Hey, raperos sabemos Causa de la muerte de tu vida Soy chiquillo, hombre, hormiga Hey, pero créeme, tú no tienes remedio Y es por eso para mi que tan solo es un lelo Yo soy más completo Y tú solamente llegas a la mitad de mi nivel Eso, ese es un hombre y medio Hey, un hombre y medio Un hombre y medio, nene Sabemos que este rapero contra mi solamente se entretiene y me chupa el pene Este rapero no remete, un hombre y medio, agente 007 Hey, pero ese que yo soy quien lo desoyó Y es por eso rapeándole corta la cabeza, yo lo debo yo Es como la película, tantas personas es Irene, yo y mi otro yo Y mi otro yo Pero sabemos que este rapero no me gana en la improvisación Este rapero para mi no tiene actitud Yo te mato por amor En serio piensas que aquí tú me humillas Que me me hacen guardar mucha riña Este gato es muy malo y todos lo notaron Se puede equiparar siempre hasta en tres millas Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para nuestros competidores Vamos, camas Y le damos el veredicto en 3, 2, 1 Se lo llevas el D y a camas ¡Saltos!